La Guardia Civil ha intervenido 600 kilos de hachís ocultos en el interior de un turismo robado en Marbella, tras una persecución por las localidades gaditanas de San Roque y la línea de la Concepción, que se ha saldado sin detenidos por el momento. Según informa la Benemérita, en un comunicado la actuación se inició cuando agentes del puesto principal de San Roque interceptaron una embarcación tocando tierra en la playa del Caño Sucio, en Campamento. Al llegar las patrullas terrestres al lugar del alijo, tres vehículos salieron a gran velocidad y se inició su persecución por la localidad de la línea de la Concepción. Dos de los vehículos lograron escapar, mientras que el tercero pudo ser interceptado en la barriada Sagrado Corazón de la localidad linense, aunque su conductor consiguió huir a pie. En el lugar de la interceptación del vehículo cargado de hachís, se agolpó un grupo de personas, increpando a los guardias civiles e intentando hacerse con el alijo. Según el Instituto Armado, la situación se logró controlar finalmente con el apoyo de la Policía Nacional y local y se pudo intervenir el vehículo que contenía en su interior 22 fardos de hachís, que arrojaron un peso total de 660 kilos. La Guardia Civil mantiene una investigación abierta para la detención de los huidos. De los hechos, se instruyeron las correspondientes diligencias que, en unión de la droga y el vehículo intervenido, que había sido sustraído en Marbella el pasado mes de enero, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.